Dos muertos dejó un enfrentamiento entre grupos armados en la Cachemira, India. Se trata del primer incidente violento desde que Nueva Delhi revocó el estatus especial a la región. Un policía y un presunto terrorista murieron tras un enfrentamiento entre indios y pakistaníes en la línea de control de Cachemira. India confirmó que junto al policía, cuatro oficiales resultaron heridos al abrir fuego contra una organización armada establecida en Pakistán, acusada de haber organizado atentados en Bombay en 2008. Por su parte, Pakistán declaró que tres de sus habitantes murieron por disparos indios cruzando la línea de control. Se ha decidido en la reunión del gabinete de ministros de hoy que Pakistán llevará esta cuestión ante la Corte Internacional de Justicia. La Cachemira pakistaní advirtió en Islamabad que las tensiones entre India y Pakistán podrían llevar a una guerra a gran escala entre dos vecinos nuclearizados. El peligro es que si hay una guerra no permanecerá confinada. La comunidad internacional presiona para que ambos países encuentren una solución. El primer ministro británico Boris Johnson mantuvo una conversación telefónica con su homólogo indio Narendra Modi, quien se reunirá con Donald Trump en la cumbre del G7 este fin de semana en Francia.